pues miren tati me invitó a comer y acá la carnala vinimos a comer aquí un restaurant riquísimo aquí en fresno california aquí les voy a dejar la página para que vengan a visitarlos y vengan a probar toda esta riquísima comida está de los liceos les voy a enseñar lo que vamos a comer ahorita esto le encanta tati miren este se llama cómo se llama este sushi sushi jalisco miren nomás puro jalisco miren nomás riquísimo y aquí están los chiles jalapeños con queso que también tan delicioso aparte de lo que va a venir ahorita que el carnal no la traje y de la yandala y de la mera mera así es que los invito aquí para que se les voy a dejar su página y yo me voy a estar echando aquí mi tequila y aquí me voy a estar chingando mi tequila riquísimo ven como yo a la mañana me me des entoxico y en la noche me entoxico jota va a venir mi comida tiene el chile tuja la peña este chilito está delicioso no es cierto no es cierto eso es tío como no ven los que se va a comer mi hijo miren el arrocito con la carnita pues miren yo me voy a comer esta sopita udon soup riquísima de beef miren nomás miren nomás que delicioso también ya me van a traer el chilito escabachi hoy un serrano también para morder ay que rico ahora miren deliciosa como el hongo de mi pata miren debochar este chilito para que me pique este rojito y luego el escabachi o la sabache miren si bacha o sarracha hijo de la chingada pobre fundillo ahora sí que la vamos a ver este chile está bien rico cuidado no andes copiando ay que rico está esta madre ahora no me andes copiando eh no me andes copiando mi voz no te estoy copiando tate así como yo delicioso